La verdad que esta semana habíamos preparado el partido de parte de todo el plantel con muchísima seriedad y muchísimo compromiso porque éramos locales y sabíamos que jugábamos con el puntero, que estaba un punto arriba, que nos había tocado perder un par de puntos y era nuestra oportunidad para llegar arriba en el campeonato. Seguro, vos decías, era un rival de mucha jerarquía pero lo subieron pasar bastante bien. Sí, como te digo, la verdad es que en la semana se preparó muy bien el partido, muchísimo compromiso de todo el plantel, tanto las 11 chicas que salieron a la cancha como las de la citación y todo el plantel que somos alrededor de 40 y por suerte lo pudimos sacar adelante. Se nota justamente una unión y un compromiso muy bueno de todas las chicas, las que juegan y las que no. Sí, la verdad que a nosotros se nos hace muy difícil por ahí pasar las citaciones teniendo tanta cantidad pero hay un grupo humano muy unido que trabaja junto y bueno, las chicas que hoy no les tocó estar citadas estuvieron en la cantina, estuvieron ayudando, estuvieron apoyando y eso nos llena de orgullo a mí y a todo el cuerpo técnico. Escuchamos a las chicas festejar, cantar, es también muy especial porque bueno, hacía mucho que no jugaban acá en San Carlos. Sí, hacía por liga del 2019, el año pasado no se jugó y bueno, el formato de competencia de nuestra liga permite jugar una vez por ronda de local y bueno, justo hoy terminaba la primera ronda y nos tocó ser locales, así que la verdad que vivimos una semana muy especial. ¿Para qué están Fabri? Sabemos que hay equipos que son muy buenos, pero bueno, después de esta victoria quedaron punteros. ¿Sueñan por ahí con quedarse con el título? Nosotros preparamos el partido de cada semana, salimos a jugar siempre contra el próximo rival que nos toque en frente, somos conscientes que tenemos un gran plantel y que tenemos excelentes jugadoras y vamos preparando siempre el partido siguiente, paso a paso. Fabri, también quería mencionarte, tenés un par de chicas que fueron seleccionadas para el equipo de la Liga Esperencina, eso también me imagino que reconforta todo el trabajo que están haciendo. Sí, la verdad que nos cayó muy bien la noticia, felicitaron a las dos compañeras y bueno, nos llena de orgullo a todo el plantel que puedan ir a representarnos en el seleccionado.